Es el nuevo establecimiento donde inició la venta de maíz y soya a granel y ensacado para productores particulares mediante la nueva empresa mixta BioAmazonas Pienzos S.A. que radica en la zona industrial de Cienfuegos. Allí el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa constató las oportunidades de la comercialización mayorista y minorista que se realiza a través de tarjetas prepago del Banco de Créditos y Comercio de Cuba y la clásica Definsimex. El dirigente reconoció el aporte de la empresa que tiene como proyecciones contribuir a la alimentación animal, el desarrollo de la agricultura y las alianzas de negocios con inversores extranjeros. Liderada desde Brasil por Amadeo Teixeira, presidente de la empresa BioAmazonas S.A., la Cienfuegos forma parte de una inversión para el almacenamiento de la materia prima y su procesamiento que comenzó en la empresa productora de piensos Centro como parte de un encadenamiento productivo para concebir la zona Inbon con una venta directa a la población en frontera nacional. Hasta el momento, BioAmazonas Pienzos S.A. comercializa a productores de Pinal de Río, Artemisa, Matanzas, Camagüey, Ciego de Ávila y Holguín. En la segunda jornada de su periplo por Cienfuegos, Salvador Valdés Mesa llegó hasta el municipio con altos rendimientos en el programa Rosero en Cuba. En la unidad de base La Paquita, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Aguada de Pasajeros, el vicepresidente cubano conoció acerca de las alternativas que implementan los productores para expandir el cultivo a otras áreas, pero también constató la ineficiente explotación tanto de maquinarias como de tierras. El municipio, el Consejo de Administración asume una gran responsabilidad en el tema de la soberanía alimentaria y hay que trabajar para eso. Tienen infraestructura. Tienen una infraestructura, mira cómo tiene maquinaria agrícola, que hay que explotarla. Así mismo. Hoy tenemos, por eso será coyuntural el tema de las limitaciones con el combustible, será coyuntural. Buscaremos soluciones para el combustible. Pero es un crimen tener esa maquinaria sin usarse. Con tantas tierras que hay aquí, valdías, que están invadidas por plantas indeseables. Que hay que poner a producir todas esas tierras. Entonces ustedes tienen riqueza aquí, pero el Consejo de Administración de verdad tiene que coger eso con las dos manos. Con las dos manos. Y entonces ya para el próximo año, para el 25, ustedes tienen más que potencial para que el municipio se autoabatezca de esos tres granos. Sobre todo en el arroz y en los frijoles. Y hacer un aporte importante a la provincia. Desafíos para una de las zonas más productoras del grano en el país, la cual debe retomar prácticas del cultivo que enseñaron aquí los vietnamitas para cosechar en estos lares elevados volúmenes de arroz para el autoabastecimiento local y de la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.